Os lo juro, esto ha sido de lo mejor que he probado en mi puta vida, tío. ¡Qué auténtica maravilla! ¡Qué magia, tío! O sea, solo por esto merece la pena jugar todo el mundo troll. Día 22 de el mes troll y solo nos quedan 3 niveles del mundo meta. Y claro, no entres aquí primero y nivel equivocado. Entonces, las dos son malas. Entonces, como me dice que no entra aquí primero, voy a entrar ahí primero. ¿Vale? Y luego se desbloqueará el castillo. Dice, no es el 1 y este es el 2. Entonces, fuck the police. No he leído la descripción, vaya güey. Hope You Go Espero que hayas conseguido El co... ¡Hijo de puta! Estaba leyendo todo. Hay un código en el wrong level. Hostia, sí, una polla. Ok, ok, ok. Gente, vamos a hacer el otro nivel primero. ¿Os parece bien? Ah, pone no vengas aquí primero o nunca. Cositas raras, ¿eh? Oh Entro No entro, ¿no? ¡Oh, no! ¡Usted, qué bueno! Y yo corriendo para el lado para esquivarlo. Y eso es lo que quería él. Cabrón Le he cagado porque tenía miedo. ¿What? Espera, pero si ese bloque es irreal, ¿cómo se está aguantando el muelle? Magia, ¿eh? Magia Vale, aquí sí que he visto esta vez la caída. No veo, no veo. No, no veo. ¿Qué pasó? No sé qué ha pasado. ¡Oh, no! Pinche puto. Pinche puto. Vale. Eh, pum. Hostia, qué bueno eso. Vale. Wrong level. ¡No! ¡No! Código. 2, 4, 7, 10. Bueno, 2, 4, 7 y final, ¿no? Código. Éxit. ¡Mierda! ¿Qué está pasando? 2, 4, 7, 10. ¡Qué demonios, tío! ¡Estos hay que hacerlos a la vez! ¡Qué barbaridad! A ver. 2, 4, 7. Bravo. ¡Qué hijo de la grandísima puta! Bravo. ¡Bravo, tío! ¡Qué barbaridad! ¡Checkpoint! Yo solo quería ver qué había... ¡Eh, guppi gorp! ¡Hostia! No había visto eso. Ok, veamos. Ok, veamos. Si entro aquí, no salgo. Ni de coña. Y si hago así... ¡Exacto! Ok, bien, ¿no? Todo bien, todo fino. Una bomba. Me agacho aquí. Es que no puede ser. Ay, su puta madre. Y ya está, son súper sencillos. Me encantan estos troleos, tío. Es que son tan sencillitos. Hostia, no me da tiempo a esquivarlo, eh. Vale. Es buen truco ese. Tengo muchísimo miedo de esto. No sé qué ha pasado. Ay, tío. Está la flecha ahí, pero... ¡Ah! ¿Cómo, tío? ¿Cómo? Necesitaba saber cómo me iban a joder. ¿Sabes? ¿Entienden, no? Sabía que estaba muerto antes de intentarlo, pero necesitaba saberlo. Y aquí esquivo algún troleo que no entiendo. Ah, ah. ¿Cómo baila Mario? Dios mío. Increíble. Lo he esquivado, ¿no? Realmente. Vale, puedo hacer eso. Me piro. Tengo miedo, tío. ¡Ay, no! Este lo he visto. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Eira por ahí atrás! No, esto es buenísimo, cabrón. Es buenísimo. El efecto es tan brutal. El efecto es tan brutal, pero es que nunca se acaba. Y no sé cómo está hecho. Ese me lo conocía ya. Ese lo vi en un uno más, creo que era. Y es magia, tío. Mira. Mira. Mira qué bien hecho, cabrón. Mira qué bien hecho, tío. Y no para nunca, eh. Y no para nunca, tío. Es que maravilla. Qué putísimos genios. No como yo, que no sé hacer un puto salto. ¡Para abajo! Mira lo que guapo, tío. Mira cómo va. ¿Cómo? ¿Wrong? ¿Wrong qué? ¿Mal? No, ¿cómo mal? ¿Cómo mal? ¿Wrong? ¿Level? ¡No! ¡No! ¿Cómo? No. ¿Cómo run level? ¡No! ¿Otra vez? Pista. Y una mierda. No puede ser No puede ser, tío Exit course ¡No! El fantasma ¡Qué hijo de puta! ¿Pero qué han hecho aquí? ¡Qué barbaridad! A ver, no me acuerdo ya de aquí nada, tío Sí que me acuerdo Este nivel sí que es meta ¡Qué barbaridad! ¡Ay, los fantasmitas! Pero wait, ¿cómo lo dejo ahí? No puedo, ¿no? Así puedo ¿Qué hago yo con eso? ¿Ves, tío, lo bonito de hacer un mundo troll? Es que puedes hacer estas cosas Mierda, no sé cómo esquivar eso Que no serías capaz de hacer Sino un mundo troll, ¿sabes? ¡Ay, qué voy a saber yo con esto! ¡Por la cara, tú! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué loco! ¡Wait! ¡Ah, vale, vale! No, me espero, me espero Otro código Otro código No Troll Is Ah Fart Muy gracioso ¡No! El troll era un pedo No hay algo aquí Que recompense Más pedos Más pedos Más pedos Da increíble calidad de humor, tío Me voy Me voy Ok Más pedos Vale Tengo muchísimo miedo Cualquier cosa podía pasar Entre ellas Ese teleport rarísimo De que te aparece en la cara Ok Me voy ¿No? Vuelvo Hay un topete ahí Por la putísima cara Para que yo le tuviese miedo, tío Hijo de perra Un buen topete Muy bien puesto O sea, el topito solo estaba ahí Para que yo me asustase Me voy Me voy ¿Estamos bien? No me fío de eso, tío Me... No Las plantas van a desaparecer No Solo se movía eso un poco No sé, gente Y estaba jodido Hiciese lo que hiciese, ¿sabes? Vale, a ver No me ha dado tiempo a saltar, tío No me ha dado tiempo a saltar Quería saltar Porque me imaginaba Algo así No pasó Hostia puta, tío Qué barbaridad de nivel Qué barbaridad De niveles, claro Porque no es uno Vale Wait ¿Y eso qué, tío? ¿Y esos bloques pegue? No 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 No, tío ¿Cómo? ¿Qué pista? No No Hit de Y una mierda Entre el de Me cago en mi vida ¿Otra vez? No puede ser No puede ser, tío Estaba en el No puede ser Mira que he pulsado muchos aleatorios No porque no hay, en verdad Pero lo he pensado Porque aquí había uno ¿Sabes? Entonces he pensado Igual hay en todos Pero no Solo aquí Su putísima madre Y ahora habrán cambiado las cosas ¡Me caigo por aquí ahora! Vale ¿Qué pasó aquí? ¿Y ahora qué ha cambiado, tío? Tú, 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 tú Qué putísima barbaridad Qué putísima barbaridad Oh, no Este nivel, tío Uy, cabrón Oh, no Este nivel Vale ¿Cómo me voy a joder? Vale Me acuerdo de este nivel ¿Qué? ¡Oh! ¡Bravo! ¡Bravo! Me acuerdo de este nivel Que aquí había una tubería Pero ahora no hay tubería Se ve claramente El nivel original de esto, ¿no? Eso no era así En el nivel original, ¿vale? Vale No es eso ni de coña No me jodas tú Ah, bueno, no Pero me puedo bajar así ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones fue esto, tío? Hostia, qué barbaridad Me está reventando el cerebro, tío Hostia, qué loco, tú Qué loco, tío Estos niveles es que son tan buenos Por favor, tío O sea, lo que estoy jugando ahora mismo Me parece las cosas más increíbles Que he jugado yo en este juego No entiendo esto O sea, parece muerte asegurada por aquí Así que Qué hijo de puta Es que es tan derp, tío Porque es como que tu cerebro No lo entiende bien En plan de ¿Cómo me he hundido por ahí? Si no se puede Si no se puede, tío Y da igual Si se puede No 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 ¿Cómo va a poner otra vez Grown level, tío? Lo voy a adivinar Es donde estaba el topito, tío Y el muncher Pero claro Que hay que hacer Grown level No Ah, vale Ay, no me lo No puede ser ¿Dónde voy? Se ríe Pista Pista No No Puerta ahí No No me lo creo Me salda No me lo creo, tío ¿Qué está pasando? Qué barbaridad Hostia Qué putísima barbaridad, tío Qué maravilla Ok, a ver ¡Oh, Dios mío! Estaba la puerta ahí ¿Dónde estoy? No ¡Ahora sí! No Es exactamente igual Ok ¿Qué pasa? Es el mismo sitio No puede ser Aquí estoy Aquí otra vez ¡Oh! ¿Qué? ¡No! Bueno, me pone un anti Pero me da pena, ¿no? Aún así Switch Me voy a saltar Delante Ah, no, chavales Morimos Hay que volver a entrar En la puerta Es una puerta Super puesta Sí, hombre Qué putísima barbaridad Qué putísima barbaridad Qué cojón ¡Es otra vez El Spiny! Sigue con su trabajo, señor Vale, tengo miedo, tío ¿Puedo salir de aquí? Si me llevo esto Vale Ok Z No, este nivel Es el Este lo jugamos ya Gracias Vale No ¿Qué? ¿Qué cojones? Por la cara, tío Vale, a ver ¿Es un bloque cayendo O estaba ahí todo el rato? Vale Aquí sí, ¿no? No O sea que sí Este me va a matar Ahora seguro, tío Ah, pues no Tenía que haber pillado La seta, tal vez Mierda Me esperaba magia No sé por qué Me esperaba algo de magia Vale, a ver Ok Ok Eh Ground level ¿Otra vez? Other door ¿Cómo? ¿Qué other door? Había otra puerta ¿Qué coño? ¿Qué es esto? Ah, esta puerta, tío Si está marcada Si es que está marcada, chat Culpa mía Vale, ¿y ahora qué va a pasar aquí? Por la cara Por la cara Ahora me ha matado Lo consiguió, tío Al final me mató El puto bicho ¿Y cómo paso? Ah, así Digo, ¿para qué estaba Esa seta? Para esto Ha sonado algo No me voy No Oh, 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 oh ¿Qué? No entendí Ground level Me cago en... No puede ser otra vez Ground level No 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 ¿Qué pasa ahora, tío? ¿Cómo? ¿Ahí hay un caizo? Hostia ¿Hay algo para agarrar? ¿Qué cojones? Exit course Me cago en todo, tío Sí, hombre, cabrón ¡Sí, hombre! ¡Sí, hombre! ¡Por la cara! Ah, por la cara también Así sí, ¿no? Encima he tirado 800 ¡Oh, mierda! No sabía qué era Ok Vale, gente No pasa nada Por curioso Vale, hay cosas aquí Uy Vale, voy a ir rapidísimo Por si sale algo No Esto lo he visto yo también ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No, me quedé atascado! ¡Ah! ¡Oh! Soy buenísimo Chat ¡No! ¡Role! ¡Ven otra vez! ¡No! ¡Pista! ¡Hold! ¡10 segundos hacia abajo! ¿Qué dices? ¡Me están timando! ¿Cómo va a ser eso, verdad? ¡Mexicorce! ¿Cómo va a ser eso, verdad? ¿Qué cojones? Ya no sé Se me están olvidando las cosas ¿Qué está pasando en estos niveles, tío? A ver Desde... 4, 8, 7 Entonces 4, 7, 7 Y una mierda, tío Y una putísima mierda, tío ¿Qué está...? ¿Cómo es posible? ¡Qué barbaridad! Estoy flipando, tío Esto es lo mejor que he jugado en mi vida, tío ¡Mierda! ¡No he leído! Real Code ¿Qué ponía antes, chat? ¡Ah! ¡I ran out of kids! Se me acabaron las pistas Código real 1 4 6, 7 ¡Ah! ¡Ah! Mamonazo, tío Mamonazo Brian apareció para tocarme los cojones ¡Ay, hay un checkpoint! ¡Qué buena gente! ¡Hay un checkpoint! Vale 1, 4, 6, 7, 10 Hostia, tío ¡Qué barbaridad! ¡Qué putísima barbaridad! ¡Nos hemos pasado 1 de 2! ¡Vámonos, baby! Es que no puedo Es que no Estoy flipando O sea, estoy aún Estoy intentando lo que estoy jugando aún Es una putísima barbaridad ¿Cómo era? 1 4 6 7 No 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 Esta vez Si era por arriba No, tío No puede ser No puede ser, tío Hostia, es una putísima genialidad esto Qué barbaridad Es una lástima, tío Que esto esté borrado Porque esto es arte, tío Esto es arte Te lo juro Esto es arte Y se lo daría a todo el mundo Para que lo jugase Porque es Una putísima maravilla, tío Wait Esta vez si era por arriba, ¿verdad? Esta vez si era por arriba Arte, cabrón Esto es puro arte, tío Qué putísima Qué barbaridad Es increíble, tío Por aquí, ¿no? ¡No! Sigue troleándome Stop Fuera Casi la lío ¡Vamos! Esto ha sido Os lo juro Esto ha sido de lo mejor Que he probado en mi puta vida, tío Qué auténtica maravilla Qué magia, tío Os recordáis que os dije al principio Que había que decir Qué día es el mejor día De todo el mestrol Este ha sido el mestrol Y dudo mucho Que se pueda superar, tío Qué barbaridad Te lo juro Bravo O sea Solo por esto Merece la pena Jugar todo el mundo troll Alucinante Jodidamente alucinante Bravo No puedo decir nada Sve, gente Mañana 23 Y seguramente Acabamos el El mundo meta Y nos faltará Como otro mundo Que hay por ahí Que no sé qué Ah, no Sí, arriba tengo más niveles Pero creo que son Como niveles de crédito Qué loco Qué barbaridad Ha sido esto, tío Porque son así Otro TÍ C说 Última claiming Agご TÍ C complexity Cisma TÍ Lö Pero Gracias por ver el video.